¿Qué tal Marcela? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, gracias. ¿Se me oye bien? Sí, se te oye muy bien. ¿Y a mí? A vos también. Se te oye y se te ve perfecto. Bueno. Acá ya la noche. No, acá de tardecita. Acá de tardecita. Pero bueno, bien, las cosas bien. Todo marchando. Nos queda un minuto. Ya está entrando gente que ya los saludamos y les agradecemos muchísimo. Sí, claro. Bueno, qué placer. Mucha gente querida. Sí, sí. La verdad que sí. Sí. Gracias por acompañarnos. En un minuto, menos de un minuto, vamos a empezar esta lindísima entrevista con una gran pianista. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todos por asistir. Un sábado a la tarde, ¿no? Sí, 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 sí. Gracias a vos, Marcela, por estar acá. Es un placer y un honor para el muro mío tenerte aquí. Así que... Bueno, bueno. Y siguen entrando. Gracias. Hola a todos. Ay, la Fundación Sonido Daniel. Ay, qué bueno. Qué alegría, qué alegría. Estoy tan feliz de reencontrarme durante las últimas semanas. Así estuve un poco perdida de las redes, posteando un poco menos. Así que es un placer. Es un placer volver a... Uy, Carlos, divino, desde París. Qué bueno. Sí, sí, la verdad que sí. Gabi. Bueno, hola, chicos. ¿Cómo están? Después pueden hacer preguntitas, ¿no? Y nosotros les contestamos. Obvio. Sin ninguna duda. Bueno, en honor al tiempo y respetando a los puntuales, vamos a dar comienzo. Yo soy José Puricelli. El muro es el mundo de los protagonistas y tal como hoy tenemos gente destacada en distintos ámbitos de la cultura. Y hoy es un honor para mí compartir la pantalla y recibirla a esta gran pianista que es Marcela Rogeri. Marcela Rogeri es argentina, es una embajadora nuestra en el mundo ya desde hace años. Pianista, concertista, muy versátil. Ha recorrido y sigue recorriendo repertorios maravillosos. Y bueno, es un placer tenerte acá, Marcela. Te agradezco muchísimo. Y sé que no te gustan mucho las presentaciones largas, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Es lo menos que puedo decir de ti. Así que adelante. Te agradezco que estés con nosotros y gracias a todos por acompañarnos que van sumándose un montón de gente. Así que... Carlos, bueno, muchas gracias por acompañarnos. Y de tantos lugares, ¿no? Eso es algo positivo que nos ha permitido durante esta pandemia también el internet, ¿no? Hay cosas que me dan atención, pero poder estar reunidos con gente de lugares tan dispares y tan lejanos, ¿no? Es un verdadero placer. Sí, es una maravilla. Bueno, Marcela, como el tiempo es escaso, como en todos los medios de difusión, vamos a empezar. A mí me gustaría abrir con una pregunta que... ¿cuándo sentiste vos en tu vida? ¿En qué momento? ¿Qué tu camino era la música en general? Y el piano en particular, ¿no? Bueno, sí, está ligado directamente a mi hogar, a mis padres. Yo no tengo un recuerdo de mi infancia que no esté relacionado a la música. Mi papá era una persona que desde que despertaba, yo creo que nunca había silencio total en mi casa. Siempre había música, radio, algún disco, siempre sonaba música y de todo tipo. A mi papá le encantaba el bolero, era un tanguero, pero de pura raza. La música clásica, por supuesto. A mi mamá el folclore. Mi hermano luego entró en el mundo del rock, fue tecla esta de Charlie García. O sea, en mi casa permanentemente se escuchaba música y quizá también es por lo que decís la variedad, ¿no? Me acostumbré a escuchar todo tipo de música, jazz. Mis padres una vez al mes hacían bailes en mi casa y yo me acuerdo de ser muy pequeña y ver bailar a la gente, ver bailar el tango, el bolero, el jazz. O sea, realmente era para mí la música, bueno, una cosa muy cotidiana. Y empecé muy chica en el Collegium Musicum a estudiar historia de la música, empecé a cantar, empecé con el canto yo en realidad. Y bastante más tarde, a través de mi maestro de canto del Collegium Musicum, conozco a Ana Gelber, que era su profesora de piano, de este profesor de toro. Así que es así como llego al piano, pero en realidad mi primera vocación era el baile. Me encantaba el baile. Y luego, bueno, por circunstancias más personales, mi mamá no estaba muy contenta con la idea de que dejara el colegio y que me dedicara a tal, y aparte era muy grandota. Así que después vino el canto, que es algo que, bueno, me fascina y que es tan útil. Estudié canto y a veces también sigo cantando para mi placer porque creo que siempre es muy útil para los pianistas y para todos los instrumentistas el canto. Y de hecho, lo que yo más escucho en mi casa, cuando tengo un rato escuchar música, es canto, ópera o canciones y no necesariamente clásico, ¿no? ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Y por ejemplo, cuando tocas, cantás la melodía, ¿lo sentís infectores o la expresás? Sí, sí, lo siento, lo canto, imagino la frase cantada, así como decía Chopin, hay que cantar con los dedos, ¿no es cierto? La idea del fraseo que para Chopin era tan tan obvia, ¿no es cierto? Es algo que tengo muy, muy presente, pero también en música más percusiva. Estoy, por ejemplo, pensando ahora en Sofía Guaidulina que pronto voy a volver a tocar, ¿sabés que yo grabé la obra completa de Guaidulina? No siempre hay una melodía, ¿no es cierto? Y el piano es un instrumento de percusión, básicamente, ¿no? El martillo percute en la cuerda, pero siempre que hay una melodía, yo me la imagino cantada y también bailada muchas veces, ¿no es cierto? También bailada, ¡qué maravilla! Como dices, Sabina, bailar es cantar con los pies. Ah, exactamente, así como Chopin dijo cantar con los dedos, tocar el piano es cantar con los dedos, entonces me parece, sí, sí, a veces, no siempre, pero realmente el hecho ese de no poder moverse es algo que extraña un poco, ¿no? Claro, porque estar ahí tocando el piano sin poder, claro, la persona, porque la música se siente en el cuerpo, es así, la verdad que, bueno, es maravilloso, esto que escuchamos es maravilloso, la verdad que te felicito, me parece fantástico. Además, para completar tu idea, se siente en el cuerpo y es muy sanadora la música, en el cuerpo mismo, yo lo he experimentado directamente y lo he experimentado en circunstancias de la vida que me han tocado presenciar, la música calma, serena y da muchas cosas positivas en el cuerpo mismo, ¿no? Soy una convencida de eso, es que realmente por algo existe también la musicoterapia, ¿no es cierto? Claro, no, sin ninguna duda, decime, Marcela, de los autores argentinos, vos llevás nuestra música también al mundo, comentame algo de los argentinos con los que te conectás mejor, con los compositores esos que te llevas mejor. Bueno, cada compositor cuando abordo una obra me llevo muy bien con cada uno de los compositores que abordo y trato siempre dentro de lo posible cuando tengo tiempo ir leyendo, a veces de a poco, a veces me lleva mucho tiempo, no soy una persona rápida para incorporar las obras, siempre fui lenta, me gusta poder digerir la idea de una obra lentamente, cuando se puede, ¿no es cierto? si no se puede, a veces no se puede, pero los compositores a veces mandan obras y me imagino que debe ser muy frustrante para ellos y los intérpretes tenemos tiempos, ¿no? Y siempre que yo puedo leo una obra nueva, la voy preparando de a poco, pero evidentemente yo me he criado por el lado de mamá, como te dije, que es tan amante del folclore, Guastavino, sobre todo, y yo escuchaba mucho la música de Guastavino y las maravillosas melodías, ¿no? El Schubert de las Pampas, estaba muy presente en mi casa las melodías cantadas de Guastavino, entonces esos dos compositores y por el lado de mi papá que era el tanguero, también no solo Piazzolla, el tango, porque mi papá era un tanguero de la vieja escuela, así que no era tanto Piazzolla, Piazzolla luego cuando estuve en Francia, ¿no? Dos por cuatro, claro, es otra cosa. Es otra cosa, el tango para escuchar, como decía Piazzolla, la música para escuchar y para pensar, no necesariamente para bailar, ¿no? Vos sabés que, bueno, yo escuché tus Piazzolla en varios momentos, pero dicho sea de paso, aprovechamos para decir que Marcela Rogeri tiene un canal en YouTube que hace maravillas acá en... que hace maravillas, le hemos escuchado un Piazzolla, pero casi de cuerpo presente, Astor, ahí al lado, vigilando... Bueno, muchas gracias. Mañana justamente con James Strauss que está con nosotros esta noche, vamos a hacer una premiere de una obra menos conocida de Piazzolla, El sueño de una noche de verano que él compuso en el 68 para el espectáculo de Jorge Labelli en París, ¿no? Le songe d'une nuit d'été. Y sí, Piazzolla es evidentemente un compositor, sobre todo en este año, ¿no? En este año del centenario de su nacimiento que emociona a todo el mundo, ¿no? Cuando uno piensa lo que él tuvo que luchar para imponer, no para imponer, para difundir su música, ¿no es cierto? Y hoy en día, bueno, él es admirado y adorado, como suele pasar muchas veces con los compositores, ¿no es cierto? Pero el canal de YouTube surge al comienzo de la pandemia, apenas empezó el confinamiento, en ese momento el país que estaba pasando lo peor era Italia, después llegaron todos los demás, pero Italia comenzó, por lo menos aquí era lo que sabíamos de Italia, y entonces empecé a tocar obras, bueno, Scarlatti del repertorio italiano, a grabar un video por semana que subía al canal de YouTube desde mi casa, desde el aislamiento más grande, porque era realmente no podíamos salir, esto ya empezó en marzo, fines de marzo, luego se incorporó España, después Francia y después todo el mundo, pero esa idea de los videos semanales me dio a mí también mucho la posibilidad de conocer muchísima gente, de estar en contacto con gente que estaba sola, aislada, en muchísimos lugares del mundo, después gracias al canal Alegro esto se difundió, vos sabés, ¿no? Sí, sí, claro. Que pasaron los videos y realmente fue una experiencia maravillosa de compartir momentos y músicas y preparar obras nuevas, cosas que iba yo misma conociendo a través de internet durante todo este año que fue terrible y que lamentablemente sigue, ¿no es cierto? Sí, sí, perfecto. Es interesante porque además el canal de YouTube es de suscripción gratuita, con lo cual, sí, yo también tengo uno para el mundo de los protagonistas, y bueno, gratuitamente, sí, sí, hay cosas que hacemos por acá y otras que las hacemos por allá, lamentablemente estos no los podemos poner allá en YouTube, pero bueno, es así, y decime Marcela, discos, hay proyectos de, bueno, tenés 10 discos grabados ya, es como que... sí, pero estamos por grabar justamente con James, con James Strauss, gran flautista brasileño, pronto, ahora dentro de dos meses, otro disco de Piazzolla que va a incluir el sueño de una noche de verano y también el gran tango con otros músicos invitados, y vamos a grabar también un disco de la sonata de segunda de Prokofiev y la sonata de Frank, que es una de las obras que me han marcado durante mi vida, desde mi infancia, creo que una de las... cuando vos me preguntabas en qué momento hay obras yo creo en la vida de los músicos que marcan, que marcan un antes y un después, en mi caso la sonata de César Frank es una de esas obras, también algunas de las obras que recuerdo, que realmente me impactaron y me dijeron cuándo voy a poder yo hacer esto y tocar estas obras de Horowitz Tocando, Scriabin, y bueno, tantas obras que quedan grabadas y que uno dice eso quiero hacer en mi vida, desde muy chica, así que bueno, la sonata de Frank va a ser un placer grabarla con James próximamente en Viena. Qué maravilla, la verdad que estás permanentemente abordando como dije al principio, la verdad que es exactamente así, todos los días buscando nuevos horizontes musicales con la mayor versatilidad, es así. Una preguntita, hay un libro también que yo sé que algo ha hecho en tu vida, vivir en el fuego, tal vez. Sí, muchísimo. ¿Qué nos contás? Bueno, sí, vivir en el fuego, yo siempre admiré la literatura rusa, leía mucho de chica de literatura rusa y Marina Vietaiva era una de las figuras de la literatura rusa que más me habían marcado por la vida terrible que ha tenido, por lo que también tuvo que luchar para imponerse dentro de un mundo difícil durante la guerra, durante la revolución rusa, una vida muy trágica, y llegó a Vietaiva también porque Sofía Gugaidulina, de quien acababa de grabar la obra completa, era una gran admiradora de Vietaiva y le dedicó, a pesar de que no son contemporáneas, varias de sus obras. Entonces, Vivir en el fuego es un libro que me marcó mucho sobre la vida, es una autobiografía de Vietaiva que fue, bueno, amante de Rilke, de Pasternak, era un personaje increíble, de esas mujeres que hacen historia realmente y que cambian un poco el rumbo de la humanidad, porque son personas absolutamente precursoras. Y bueno, me quedó muy grabada la última frase de ese libro que dice si ya no puedo vivir en el fuego, ¿para qué vivir? Ella se suicida, tuvo una vida muy trágica, pero bueno, es un poco también esa idea de mantener viva esa pasión, la que sea, la que sea, y si es una pasión por la vida misma, ¿no? Aunque no sea de algo, ¿no? Bueno, nos regalan eso, es un regalo que nos dan. Yo creo que los precursores son resistidos, por supuesto, son resistidos primero, criticados, después son aceptados y después son estudiados en la academia. El otro día lo dijiste vos en una de las entrevistas. Claro, claro. Son los tres pasos a seguir. Exacto, te agradezco, pero qué bien, tomás nota, pero qué maravilla, gracias, sí, estoy convencido porque con tantos ha pasado y es sistemático, porque claro, el precursor mueve todo el esquema y nadie quiere salir de su confort. Exactamente, salir de la zona de confort es algo que siempre cuesta, nos cuesta a todos y en momentos de crisis, por ejemplo, justamente como lo que atravesamos con esta pandemia, cada vez la gente, lo noto, uno se pregunta cuando volvamos a una vida de una cierta normalidad, la gente va a salir, vamos a volver a las salas de conciertos, vamos a volver a salir, a no tener miedo, a estar cerca de los demás. Yo soy siempre muy optimista y creo que va a venir como una especie de Les Yanefol, los años locos que tuvieron en los años 20 luego de la terrible pandemia de gripe española, creo que va a llegar al mundo un periodo así, como un segunda o revival, de hecho, Les Yanefol se cumplieron los 100 años hace poco, ¿no es cierto? De 1920 a 2020. Así que confío en que va a ser algo así. Porque además tenés la bendición sagitariana, que es el optimismo, una de tantas. Sí, pero fue muy gracioso porque el disco que yo hice con François Chaplin a dos pianos que se llamaba Les Yanefol, que sacamos en el 2020, justo antes de que empezara la pandemia, en el 2019, justamente estuve muy interiorizada de cómo el mundo reaccionó a toda esa crisis terrible de lo que fue primero la guerra, la primera guerra, y también de la pandemia de fiebre española, la gripe española, que azotó al planeta y que hizo muchísimos millones de muertos terribles, y cómo la gente resurgió, pudo renacer, ¿no? estuve muy interiorizada y los artistas en la época esa, en los años locos, los grandes artistas de esa época, por supuesto de los músicos, pero los pintores, Picasso, Richard, Chaplin, Chanel, en todos los órdenes encontrábamos precursores, como lo que vos decías, precursores que tenían la energía porque era volver a vivir, pero tuvieron que luchar, también por esa cosa de no quedarse en la zona de confort. No, exacto, yo creo que ellos, esos precursores, esa gente, gracias, gracias a todos que se siguen sumando y mandan corazones y aplausos. Muchas gracias, yo los veo allí, de Meilleur Zané, de Meilleur Zané, bueno, esto es una película maravillosa, italiana, sí. Y bueno, la película de Medianoche en París. Sí, 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 también, también, bueno, toda eso, la época, entre la Belle Epoque y la Zanéfale, por eso, bueno, para mí París es realmente la ciudad luz, ¿no es cierto? Me gusta mucho Londres, es mi ciudad y desde hace mucho tiempo, pero París es realmente un lugar en donde uno siente que todo es posible y que se puede renacer, ya de por sí, solo caminar por las calles de París te da una energía y una alegría, ¿no? La ciudad es vivo. Sí, las librerías, ¿no? Es decir, tantas cosas, a ver, donde la magia puede suceder. Sí, sí, donde la magia puede suceder, ¿no? Hay otro lugar que por ahí no, pero París puede suceder la magia, que es algo tan importante, Y hay también una, siempre una especie de interés y de curiosidad cultural, ¿no es cierto? De los franceses, que eso es algo muy rescatable y justamente, ¿no? es la filosofía, es el discutir, el intercambiar ideas, el tratar justamente de mover los esquemas, ¿no? Que es lo que nos cuesta tanto en general a todos los seres humanos. Sí, tal cual, tal cual, y la lectura, leen en los bares, se llevan libros y leen en las plazas, ¿no? Sí, en el subte, donde vos estás es muy, muy común ver mucha gente con libros, eso es algo fantástico. Fantástico. Sí. Bueno, y decime Marcela, y de los compositores clásicos, ¿no? Por llamarlos de alguna manera. No vamos a hacer la dispensión entre lo popular y lo clásico porque es odiosa. Vamos a decir, de los clásicos, conocidos como clásicos, ¿cuáles son los que te gustan, los que te sentís más cómoda, ¿no? O que te gustan más identificada. Bueno, con respecto a lo que acabas de decir, ya sabés que uno de mis discos que se llama Clásicos y Populares, ¿no? Porque nos olvidamos a veces muy seguido que los compositores clásicos se inspiraron mucho en la música popular, ¿no? Entonces, esas separaciones, esas líneas imaginarias que a veces se han creado, hay que realmente trabajar para borrarlas, para sacar esos límites entre lo que es lo clásico y lo popular. para ponerle un nombre, digamos, de los compositores clásicos, como vos decís, si bien no es un compositor que me es afín por mi personalidad, porque por mi personalidad yo tiendo más a que me gusten los compositores románticos, Chopin, Liszt, y también mucho Prokofiev, que no es romántico, pero que tiene una cosa muy apasionada, pero el compositor que para mí es el mayor desafío, y creo que si tuviera que elegir un nombre, un compositor, por la dimensión no solamente musical, sino espiritual, es Mozart. Mozart. Mozart es para mí el compositor que ha llegado más allá, se ha alejado más de lo terrenal, y nos ha llevado a unas esferas impensables, y por eso tocar Mozart es para mí siempre lo más difícil. Uno realmente se siente muy vulnerable, desnudo, es algo que no hay donde esconderse, hay una pureza y una inocencia también en muchas de sus obras que hacen que Mozart sea para mí el gran compositor, por supuesto, es el que más me cuesta, justamente hablando de los desafíos, pero tantos otros compositores que me gusta muchísimo tocar, ya has visto durante todo este año, como vos decís, la variedad que va incluye Schubert y Chopin y Liszt, es muy difícil elegir, porque también cada vez que uno aborda una obra se enamora de esa obra y de ese compositor y de su estilo y de su historia, y a mí que me gusta mucho la historia, la historia en sí, digamos, por eso creo espectáculos como vos, lo que hablábamos antes de Marina Svjetáyeva, el espectáculo que hice sobre Marina Svjetáyeva y la música de Gubaidulina con Elena Tassisto que cuenta las vidas, las historias, el espectáculo de Satí, cuenta toda la historia, todo ese entorno, lo que vivió esa persona, un Schumann, lo que le pasaba, no quiere decir que uno va a tocar mejor la obra, pero a mí me interesa porque los compositores, como obviamente sabemos que son seres humanos que atravesaron por tantas cosas interesantísimas en muchos casos, en otros casos no tanto, pero a mí me resulta fascinante el proceso de la creación, entonces creo que tiene que ver, si bien también es una inspiración, a veces podemos llamarla divina, incluso por supuesto en el caso de Mozart, pero creo que el ser humano tiene su influencia, lo que estaba ocurriendo alrededor históricamente influye en algunos más que otros, como el caso, no sé, de Beethoven, el mismo Chopin, ¿no es cierto?, con la invasión rusa en Polonia, o sea, todas eran cosas que a ellos les llegaban y yo no puedo imaginar que eso no se reflejaba en la música que ellos componían, así que por eso me interesa mucho siempre, cada vez que abordo una obra y un compositor me gusta mucho leer, por eso cuando hago los videos siempre cuento una pequeña historia o algo un poco antiguo de la vida del compositor. es muy interesante lo que decís y lo que comentás en YouTube, es muy interesante, porque claro, hay autores, escritores, sobre todo, que han dicho que los artistas son espejos de su tiempo y Borges agrega algo muy interesante, no, no son espejos de su tiempo, son hijos de su tiempo, pero hacen un aporte novedoso, porque esa obra de arte que aporta no es un espejo, es una obra de arte, es muy interesante y conocer su vida me parece fascinante eso que haces, es maravilloso. Y crear los espectáculos alrededor de una figura de un compositor a mí me resulta siempre, sobre todo en algunos porque les ha tocado vivir épocas maravillosas y fascinantes, ¿no es cierto? Me parece siempre que es muy agradable conocer un poco más, ¿no? Y no quedarse solo en la partitura, el piano y el... hacerse amigo del compositor. Y yo creo que lo sentís cuando lo tocas, lo tenés adentro al personaje, ¿no? Algo de eso hay. No, yo creo que es un trabajo que es más el trabajo de la preparación de una obra en el que influye si tenía un carácter, no sé, si Schubert era una persona introvertida o si Beethoven tenía sus ataques de ira o... Creo que influye mucho en el momento de preparar la obra. Después cuando uno lo está tocando hay que intentar, ¿no es cierto?, olvidarse de todo lo que se conoce y lo que se sabe y lo que se estudió intelectualmente y dejar pasar la música y estar lo más neutro posible así como un actor lo hace con los personajes, ¿no? que interpreta. En el momento en que uno está tocando no está pensando en nada. En el momento en que uno piensa ahí es peligroso. Estás dando una clase, una masterclass tenemos, una masterclass. Señores, estamos asistiendo a una masterclass. Gracias. Eso es lo que me pasa a mí y por eso, como te decía al comienzo de nuestra charla, soy muy lenta en preparar las obras porque realmente creo que hay veces que uno no tiene tiempo, ¿no? Me ha pasado y me ha ocurrido de tener muy poco tiempo para preparar obras difíciles y realmente uno hace un concierto lo mejor que puede pero no es que lo pasa muy bien en ese concierto porque no ha tenido el tiempo de interiorizarse profundamente con el alma de la obra, ¿no es cierto? Entonces el hecho de hacerlo lentamente y de cada día un poco más y profundizar un poco más hace que eso vuelva una obra fascinante y que en el momento de interpretarla uno ya esté entregado, ¿no? Entrega, entrega toda la entrega que uno puede dar, puede experimentar y cuando uno está con miedo o inseguro es difícil entregarse, ¿no? Es cierto, ¿no? Es cierto. O sea que cuando estás por salir al escenario, ¿qué pasa en vos? Estoy leyendo también los mensajitos que después vamos a charlar un poquito con la gente. Claro, ahora le damos a que haya tiempo porque, mirá, en esta charla ya va casi media hora. Ay, mirá, no me di cuenta. Antes de los conciertos depende las circunstancias también, porque como te vuelvo a repetir, si uno tuvo el tiempo de preparar una obra y de sentirse, nunca uno se siente 100%, sobre todo las premieres, ¿no? Las obras que uno toca por las primeras veces, nunca uno se siente cómodo, hay intérpretes que yo conozco, Barrymore, por ejemplo, es uno, él puede estar charlando, riéndose, y sale, y va a tocar las sonatas de Beethoven. Debe ser el único. Claro. Debe ser el único. No es mi caso, no es mi caso, bueno, obviamente que no es mi caso porque no tengo el talento, porque para mí es un hombre genial, ¿no es cierto? Porque además hay una cuestión de responsabilidad, hay una cuestión, y que tal vez él a los cinco años tocaba en su familia, o sea, sus padres, ¿viste? No, bueno, él es un genio, es un genio, entonces, pero a lo que voy es que depende también del día, porque uno se olvida muchas veces, las personas, hay que tener presente que hay un día que uno duerme mal o que llegó, tiene la distancia de horario, está cansado, hay que tener un training físico también para hacer un intérprete muy intenso, la higiene de vida es muy importante, ¿no? Para poder estar con todas las luces, como decimos, con todas las luces que uno puede, cada uno de su nivel. Con lo que hay, con lo que hay, pero una cosa es tener lo que hay, 10 puntos con 8 o 9 horas de sueño, y otra vez, si no pudiste dormir bien. Es fundamental, y es importante, para mí, es esa preparación, es como un ritual de poder estar lo mejor posible para poder dar todo lo que uno puede, y como decíamos antes, tener esa entrega dentro de lo que uno mejor puede, siempre hace uno lo que mejor puede, y después salen las cosas, ya bastantes imprevistos hay en la vida, como para no prepararse al 100%. Ana Gelber siempre me decía hay que prepararse 150% para rendir el 100%. Muy bien. ¿Cuál es tu favorito compositor ever? Ah, Pierre. Muy bien. Estoy haciendo la pregunta. Muy bien. Me parece... Bueno, lo que decía antes, tengo que decir, uno es Mozart. Ah, uno es Mozart, bueno, bueno. Pero es muy difícil, cada uno, cada uno, cada compositor tiene un mundo tan fascinante que es muy difícil que uno diga ah, no, es mejor, no. El momento es, pero bueno, digamos que Mozart, quizá porque también es el gran desafío para mí. Sí, Marcela, y el disco saldrá, digamos, ¿cómo nos vamos a enterar? Bueno, hoy justamente lo hablábamos con James Strauss que el disco de Piazzolla va a salir este año, ¿no es cierto? El de Frank y Prokofiev no sabemos muy bien cuándo, con una casa, un label que pertenece a Universal Music, entonces, seguramente que en septiembre estará disponible el disco de Piazzolla y un poquito más adelante el de Prokofiev y el de César Frank. Bueno, y otra pregunta desde mí como para ir cerrando y abrir un poquito, ¿cuándo te tendremos por Buenos Aires? Ay, lo antes posible, pero mi plan, si todo sale bien, es ya ir a fines de agosto y tener el enorme placer y honor de volver al Teatro Colón en la temporada para interpretar justamente el concierto Introitus de Sofía Guaidulina con la Orquesta Filarmónica el 18 de noviembre. Qué maravilla. Pero antes voy a ir igual también porque vamos a hacer un concierto que se va a transmitir online con Facundo Ramírez a dos pianos en el CSK a principios de septiembre. Así que, bueno, yo siempre que puedo vuelvo a Argentina como bien sabés porque lo necesito. Muy bien, bueno, bueno, vamos a ir cerrando, ahora vamos a dar lugar, gracias Marcela por la entrevista, un placer, podemos hablar un rato más, pero vamos a darle lugar a los queridos oyentes, a los que... Claro, ahí dice, James, por ejemplo, está diciendo de agosto, Piazzolla, bueno, agosto, septiembre, más o menos, ya igual cuando tengamos la fecha. Yo creo que con este tema de la pandemia a veces hay que ser un poquito precavido porque a veces los planes hay que tener mucha cintura y adaptarse a cómo se... Cierran todo, cierran todo y se acabó. Sí, por eso, por eso, así que bueno, esperamos que no, esperamos que no. A ver, a ver, a ver, alguna pregunta para Marcela, alguien que quiera preguntarle algo, damos esta posibilidad única, única, vamos. No, única no, si me pueden preguntar todo el tiempo. estamos haciendo un poco de chistes para, pero bueno, si no, no sé, yo te preguntaría un montón de cosas más, Marcela, pero realmente creo que el tiempo es mejor que cerremos acá y salvo que me quieras comentar algo, les quieras comentar algo a los oyentes. Bueno, los invito mañana si están disponibles, vamos a hacer con James entonces la premier de esta obra Sueño de una noche de verano en una versión que escribió Ezequiel Dins para flauta y piano, ¿no es cierto? Que es inédita, así que bueno, mañana a las 17 horas de Argentina vamos a estar presentando esa obra que va a formar parte del CD que vamos a grabar luego en Viena. Buenísimo, buenísimo, que sea pandemia permitir asistir a Colón. Carlos Reis, un gran amigo de Brasil, así que será con mucho placer, sí, ojalá, yo creo que para noviembre esperemos que sí, que ya volvamos, porque para nosotros, si bien me ha gustado muchísimo grabar los videos y estar en contacto con tanta gente, como te dije, ¿no? Y necesariamente con gente que está en otras partes del mundo y que con las que uno no podría comunicarse de otra manera que no fuera a través del internet, pero los escenarios, la adrenalina, el intercambio con la audiencia, lo que uno siente en ese momento, son momentos únicos e irrepetibles y perder meses sin vivirlo para mí fue muy difícil, como me imagino que para todos los músicos. Mirá, me imagino y te digo yo como oyente de teatro, como asistente permanente de teatros, la magia de la sala es irreemplazable, ¿no? El clima, lo que, los grandes como vos, los pianistas que generan ese clima, que tienen un carisma especial, que dan lo mejor de sí, eso se percibe, eso se transmite, no es solo una cuestión técnica, hay una magia, hay una transmisión que está en la sala. Es un momento de comunicación muy fuerte y bueno, también quería agregar que los videos del canal de YouTube se convirtieron gracias a la compañía DAG, una compañía americana, en un disco que se llama Music from Home, música desde casa, que está disponible online, claro, en todas las plataformas esperando volver a la normalidad, o a una cierta normalidad. Bueno, fantástico, Marcela, te felicito por todo lo que venís haciendo en estos momentos difíciles, por todo lo que has hecho, mañana a las 5 de la tarde, 17 horas de Argentina, sí señor, de Argentina, estaremos contigo, te agradezco muchísimo todo, ha sido un placer esta entrevista y te deseo lo mejor. Bueno, muchísimas gracias y muchas gracias a todos que veo que siguen escribiendo y los carasocitos y bueno, es un gran placer haber compartido este momento con ustedes y con vos muchísimas gracias por la invitación. Gracias, gracias Marcela, a vos. Hasta pronto. Chau. Chau.